Toda la destrucción Río Amazonas, Perú Creo que buscamos una montaña volcánica La cresta plateada debe ser una masa de nubes Aún tengo a esas pobres personas en mi mente Lo perdieron todo El acertijo dice Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada Donde las gemelas deliberan ¿Las gemelas qué serán? Esa tormenta no me gusta Solo es algo de lluvia Nos concentraremos en la montaña nublada Montaña nublada Si la vemos ¿Qué nos dirá si es la correcta? Corazonada Es nuestro único indicio El mural dice que habrá más desastres La mejor manera de salvarlos es poner fin a esto y a la Trinidad Ok ¿Pero cómo estar seguros? Yona Lo que sentí cuando toqué la daga ¿Hablas de los temblores del tsunami? Más que eso De pronto sentí que desperté algo malo Sé que no es algo práctico Sé que creerlo no es fácil Pero tienes que confiar en mí Y confiar uno en el otro Oye Me parece que veo algo aquí ¿En serio? Es esa La tormenta se ve mal ¿Volvemos por la mañana? Estamos tan cerca Creo que una turbulencia no frenaría a la Trinidad Miguel ¿Hay dónde aterrizar? Sí Los bajaré cerca de Kouak Yaku Grandioso Sujétense ¡Esto va a estar movido! Tómela ¡Mierda! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a nivelarlo! Ok Sí, eso ya lo vemos ¡Oye! ¡Voy a nivelarlo se ve ¡Voге! 21 No, 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 no. 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 ¿Qué le quiero dar a esos cuervitos o pajaritos? ¿Hay alguien ahí? Tengo que llegar a ellos Ok Calma, calma, calma ¿Te falta? Toma eso ¿Nasí? Aulladores Tranquilos Tranquilos Solo voy de paso Solo voy de paso Relax Relax Pensé que me iba a inundar Una fogata Debe haber alguien cerca ¿Hola? Ajá No tiene cuchillo Fogata No sabía que la tormenta sería tan fuerte Todo esto es culpa mía Debí escuchar a Jonah y pensar mejor las cosas No debí tomar esa daga Espero que nadie más esté herido Y que no haya más aldeas destruidas Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde Tener una mierda Onidos del camino Pues una espra de ... Conseguida con las tumbas de Zafio descargadas Aaah Aah ¡Miiiira! Ya ves vale es una vez para esquivar el ataque de los ciegos no acorazados y contraatacar vale recompensa del camino de la serpiente corazón de hogar 3 cuesta 3 puntos de habilidad confirmar compras y no sé cuántos puntos tengo voy a comprar otras cosas aguja de cruz un punto de habilidad cuesta bueno el equipo no está disponible el equipo porque no tengo ciertos vale aquí hay algo bitácora de vuelo miguel hizo apuntes sobre el pronóstico del tiempo a largo plazo caluroso y seco los siguientes tres días temperaturas altas de treinta y tantos grados cielos mayormente despejados y una que otra llovizna según sus otras entradas si miguel hubiera pensado que había una posibilidad alta de tormenta no habría volado en absoluto pero no se predijo ninguna tormenta y mucho menos severa para más decir que ahora que las tormentas se hacen de la nada cuando nosotros llegamos parte del avión aterrizó aquí mi equipo este me necesitó algo para cortar eso quizá haya un trozo de chatarra en esa sección del naufragio necesito una herramienta para abrir eso la herramienta para todo quizá sea un pedazo de chatarra del accidente genial ahora tengo que ir al lago no ahora acá no qué malo qué malo acá tómalo ¡Joder! Debo volver al campamento. Imposible. No puedo cargar más. Bien, pero no tiene filo. Necesito algo para afilarlo. Ah, por eso tengo que regalizar el campamento para afilarlo. Ok, 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 ok. Ahora sí. Inventario, un cuchillo. Ah. Perfecto. Ah, mira. Qué bien. Ah, mira. Esta es como la del uno. Oh. Esa, como me gustaba esa. Esa también es de otro. Creo que sí. Ah, sí, también. Oh, por Dios. Como la del cuatro. ¿Esto qué es? ¿Atoendo usado por la comerciante? Ah, sí. Ok. Cállense, malditos cerdos, o los mato. No sé cuál. Esta me gustaba muchísimo. Pero no sé cuál otra. Como hay muchas de escoger de Lara. Esta también está buena. Esta, esta. Siempre me ha gustado esa. Ah, no, pero tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Ah, ok. Pero... Torso, piernas. Pero no tengo ninguna habilidad, ¿o sí? Efectos, ninguno. Ninguno, ninguno. Ah, sí, mira. Ah, sí, mira. ¿Por qué mierda? Oh. Ya, ya, ya. Ya vamos a elegir ese y ya nos vamos. Mucho chisme, mucho chisme. Debería ser lo bastante filoso. Voy a matar a ese cerdo, definitivamente. Ven acá. Sea lo que sea, te voy a matar. Algo sigue sujetando las provisiones. Ah, hay una segunda cuerda atándolos. En cuanto obtenga mis cosas... En cuanto obtenga mis cosas... No, espera, espera. No es por aquí. Me acuerdo, está acá. Exacto. Exacto. Ahora sí. Ahora puedo recuperar mi equipo. Exacto. ¿Por qué no empaqué todo mi equipo? ¿Por qué no empaqué todo mi equipo? No tengo todo el equipo, ¿cierto? No. Vale. Pero ahora sí ya tengo mi equipazo. Imposible. No puedo cargar más. Todo está lleno. Me llevo al infierno. La piel, dice la piel. Todo lleno. No puedo cargar más. Ándale. Me está buscando. Flechas sigilosas. Trepar árboles. Ah, sí, es cierto. Que podemos trepar árboles y agarrar estas cositas. Y de aquí podemos saltar hacia allá. Es cierto, man. ¿Cómo se va a olvidar eso? ¿Qué es esto? A principios del siglo XIX, esto se usaba para medir el ángulo entre un objeto astronómico y el horizonte, en lo que se conoce como navegación celestial. Tienes que encontrar el ángulo para que te dé más chismes. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí, mira. Aquí hay una inscripción. Para mi hijo, Jack. Que nunca pierdas de vista tu horizonte. Ok. Esa estén en la selva está muy feo, ¿no? Están saltando en la selva. Oh, mira. Otra de estas cosas. Aquí. Cómo no. Sí puede. Ay, güey. Se supone que tenemos que caer ahí. Oficial. Vale. 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 Se desapareció. Se desapareció. Se desapareció. No puedo cargar más. Todo está lleno aquí, señores. Explora criptas. Órale, hijo de tu madre. Cusco le pertenece a Hernando Pizarro, representante legítimo de la corona española. Diego de Almagro fue capturado. Rodríguez Orgoñez está muerto y el resto de sus fuerzas herejes fueron derrotadas. Atravesamos las montañas y llegamos a la costa fuera de Cusco. Orgoñez fue a nuestro encuentro a Cachupampa, una mala decisión para su caballería. Sus falconetes causaron caos en la infantería de Gonzalo, pero el suelo cenagoso impidió que sus experimentados caballeros obtuvieran la ventaja. Nuestros arcabuceros imperiales atravesaron el río y abrieron fuego contra la oposición. Pizarro y Orgoñez lideraban sus respectivas caballerías, que se fusionaron en una sola a todo galope bajo los gritos de todos los hombres. Nunca había visto algo así. En medio del caos de la batalla, le dispararon a Orgoñez, lo desmontaron y lo asesinaron. Dicen que el cobarde de Almagro se retiró del campo de batalla en un burro. Qué apropiado. Extracto del diario de Alonso Luis. Ok. Pero todavía no quiero avanzar para allá. Espérame, déjame ver. Hay que hacer una tumba. Ok. Vamos a dar solamente la vuelta. Eso. Para ver qué podemos encontrar más. No, mira. Ok. ¿Qué carajo será eso? Mira, puedo ir de aquí a allá. No puedo cargar más. Miguel. Ah, no, espérame. Ah, tienes que hacer esto. No me gusta esto. ¿Miguel? ¿Dónde estás? Ay, no. ¿Miguel? ¿Miguel? ¡Miguel! Por aquí es donde tenía que ir. Yo pensaba que tenía que ir por el otro lado. A ver. Hay que apurar, 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 hay que apurar a dar la vuelta rápido. ¿Dónde más puedo ir? Todo lleno. No puedo cargar más. Ay, no manches. Ay, no manches. Ay, no manches. Guillermo. 9 de agosto. Escribo estas palabras para que no queden misterios en caso de que esta misión resulte tan fatal para mí como lo fue para mi grupo. Mi nombre es Jack Fawcett. Salí de Cuyabá, Mato Grosso, el 20 de abril de 1925, con mi padre, Percival Harrison Fawcett, y mi mejor y más viejo amigo, Raleigh Rimmel, en busca de Zeta. Soy el único que queda. Papá falleció en las garras de un par de felinos feroces y Raleigh por un traspié. Me encuentro demasiado fatigado, pero me niego a darme por vencido. Papá creía que estábamos cerca de Zeta, y yo también. Así que, con dos tumbas a mis espaldas, seguiré hacia el oeste, con la esperanza de no estar caminando hacia mi propio fin. 1925, güey. No mames, ¿ahora cómo subo? Ah, por aquí. Estos pequeños detallitos, ya no me acordaba, eh. Pero pues los diarios son chidos de encontrar. Ah, ya sé, Lara, hombre. Ah, mira, por aquí ya estuvimos, ¿no? Solo que no podíamos, este, hacer nada, ¿no? Va, va, va. Va, 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 va. Aquí ya regresamos rápido. Aún no tengo mi piolet, ok. Plumitas, ya está. Subimos aquí. Pájaro, ahí está. Ideal, ideal, acá. Ahí está. Ok, este es nuestro acampamento, en el cual no se puede hacer mucho, ok. Aquí no tenemos nadie. Oh, este es otro insecto. Mándale. Aquí no tenemos nada más. Es imposible, no puedo cargar más. Estamos llenos de eso. Vale, 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 vale. Entonces, ahora sí nos vamos. Ay, ¿dónde está más? Más para acá. La, 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 la. No podemos agarrar eso. Vámonos. Para acá y para acá. Oh. Mira, desde aquí se veía esa cosa de allá abajo. Mira, por eso quise regresarme. Ahora podemos ir por acá. O podemos ir por acá. Ok, es lo mismo. Podemos ir por acá. O podemos ir por acá. ¿Qué es esto? Ah. Ok. Ah, mira. Descripción de un monstruo. Oh, genial. Ya sabemos lo que nos toca. Ok. ¿Miguel? No, 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 no. Yo creo que eso de ahí era Miguel, ¿no? No, 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 no. Y todos los monos ahí viéndolos. Uf. Calma. Ay, son dos. No. No es cierto, 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 no es cierto. ¡Baldito sea! ¿Cuál es enfoque? Este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Debo tener cuidado Se me está acabando ¿Cuánto te sea? Ok, todavía no en la batalla Todavía no en la batalla Ok, ok, ok Ahí va a ser la batalla Ahora sí Tiempo, 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 tiempo ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ay, güey! ¡Tengo flechas! ¡No puedo lanzar flechas de...! ¡Apá las hago! ¡Apá las hago! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quítate, quítate! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué carajo sucedió Pero no es la última vez que vamos a ver ese jaguar Sí, que llevó a su cuate, güey, no lo dejó ahí Realmente no sé si los jaguars hagan eso, pero no creo, pero... Todo lleno, no puedo cargar más Ok, si está todo lleno vamos a ver, ¿sí? Es una parte de los restos ¡Jona! 6 de junio El entusiasmo de papá está en su punto más alto Aunque tengo mis dudas Lo vi despierto en medio de la noche Sus ojos reflejaban la luz de la luna Y tenía la mirada fija en las estrellas Si no fuera por todas las historias que ha contado sobre el Amazonas Esa mirada me haría pensar que está arrepentido Incluso triste Tal vez sean los insectos que eluden las mayas antimosquitos No es lo que lo tiene tan consternado Ok Fíjate ahí Eso Todo lleno, no puedo cargar más Punto de habilidad, busco un campamento Ah, mira Creo que es igual no vamos a poder entrar Creo que es igual no vamos a poder entrar Hmm Creo que es igual no vamos a poder entrar Mira, me falta el fiolet Hasta que no tenga mi fiolet no puedo entrar ahí Hmm 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 El avión Jonah, ¿estás ahí? Lo sé, no? Ay ¿Qué pasó? Se quedó trabada, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Transo, qué transo chulo ¿Yo salte mal o qué chou? Ah, ya había pasado por todo esto, ¿verdad? Por acá, por acá, por acá ¿Es para acá o es para atrás? No, apenas vamos entrando, ¿verdad? Lo bueno es que ya puede correr a todos lados esta mujer Ah, mira Ahí hay otra cosa Ay, que no tengo violeta Pelo menos que hay en el agua Se supone que de aquí ¿Por qué no llega, pues? ¿Qué me hace falta? A ver O estoy saltando mal o todavía no tengo que llegar ahí Por eso no me voy a avanzar Es una parte de los restos ¡Jona! ¡El avión! ¡Jona, ¿estás ahí? Ahora sí ya puedo ¿Qué pasó? Una especie de parásito. Busqué un poco de ajenjo, pero no crece en el área. Déjame ver. Oye, ¿qué estás haciendo? Si lo dejamos ahí, luego será peor. Siéntate. Va, yo apenas voy empezando, pero yo recuerdo que jugué el juego. No sé qué le pasó a mí. De hecho, algo muy parecido le pasó cuando era niña en Egipto. No te mentiré, esto dolerá. ¿En qué capítulo vas? Yo apenas voy empezando, pero yo recuerdo que jugué el juego y no sé qué le pasó a mí. No lo sé. Autoguardado. Quizá debamos evaluar las cosas. No presionarnos demasiado. Volando hacia esa tormenta. No creí que fuera una tormenta tan fuerte. Yo... Yo debí insistir en dar la vuelta. ¿Qué pudo haber pasado? Te comprendo. Te concentras en un problema y todo lo demás desaparece. Pero, o sea, cuando vas en el menú no te dice continuar. Porque a lo mejor, este... Casi siempre. ¿Cómo se llama? Lo jugaste con otra cuenta y no te acuerdas. ¿Quién impedirá que triunfe la terminal? Si te da continuar, pues ahí tienes tu partida. Si te da nueva partida, este... Pues no se guardó. No se guardó. Simplemente no se guardó. Tengo que seguir avanzando y si no lo hago, yo defraudaré a todos. Pero, tal vez por tan solo unas horas, pudimos volver. Tal vez debería darle un nombre. ¿Cuál? Eli. Mi primo es igual de fastidioso que esa cosa. Hasta pronto, Eli. No me da nada. Antes había salido en Game Pass. Yo me acuerdo. Por eso es que lo jugué, pero no se guardó nada. Hay que irnos. Si encontramos Kuwak Yaku, descansaremos ahí. Sí recuerdo que salió en Game Pass. Suena bien. Ok. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que podemos ver el pueblo a través de las vides de allí. Es que estoy pensando que puede haber ocurrido con este... Sí, creo que Miguel se dirigía hacia allá cuando... ¿Qué hubiera pasado? Pues no, 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 no sé. Simplemente yo creo que se... Se guardó mal, seguramente. Porque yo siempre he tenido mis... Ah, mira. Por aquí regresas. Yo siempre he tenido mis avances. Este... ¿Cómo se llama? No tengo suficiente espacio para eso. Siempre he tenido mis... Mis avances normales. O sea, no... No creo que... Para mí es que algo raro pasó. Pero de todas maneras, o sea... ¿Hace cuánto que lo jugaste cuando salió en Game Pass? Ya tiene muchísimo tiempo y ya no te vas a acordar... No te vas a acordar de la historia. A lo mejor es que lo empieces otra vez de... De cero y pues ya... Lo... Te vuelve a contar como... La historia. Aparte ahorita, por ejemplo, en Game Pass está el 2. Está el de Rice. La neta, como para que tengas más contexto de este, que es el tercero. Y también está chido. El primero está... En los... En los... Esos... Will... Will... ¿Cómo se llaman? Will... ¿Cómo se llaman esos juegos? Es apartado. No me acuerdo cómo se llama. Pero están los juegos de siempre. Los juegos que no cambian. O creo que ya lo quitaron. Nadie ha estado aquí en años. Pero, este... Pues sí se puede jugar a trilogía. ¿Quién sabe qué pasó? Sí, la verdad que... Sí fue lo bueno repetir todo. Pues sí. Sí, realmente sí. O sea... Yo, por ejemplo... Jugué... Esto, pero pues hace un... Un buen rato. La neta ya no me acuerdo de estas cosas. O sea, no es como volverlo a jugar desde cero. Pero... Pero... Sí, este... Pues sí vuelve a ser como de que ya no me acuerdo de esto. Ya no me acuerdo del otro. Entonces, este... Pues sí, chécalo. La verdad es que sí es un juego que vale totalmente la pena. ¡No! Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Aquí es con Y. Aquí es con Y. No es con B. No es con B. Y yo siempre quiero dar... Y con B... Nadie ha estado aquí en años. Mira, ya, ya, ya. Ya sabía. Ya sabía. Mira, aquí te tienes que acercar con cuidado y... Oye. Ahí está. Vámonos. Sí, es buen juego. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Monolitos, que chubas. Creo que es la salida. No es ok. Ya tenemos la salida. Pero esto supongo yo que es para ir más adentro. Yo que pensaba que aquí sería sencillo. Nunca es fácil, ¿cierto? Nunca es sencillo. Por aquí, por acá. No, no, no. Agárrate. Ese es a un lado. Eso. ¡Ay, no! ¡Pinche, Lara! ¿Por qué de repente saltas para donde no es? Quisiera saber. Mira, para allá. Ahí está. Para acá. Eso. Para acá. Eso. Subimos. Eso. Ya no pasa nada. No pasa nada, hombre. No pasa nada, hombre. No puedo cargar más. Mira, allá enfrente hay otra cuerda. ¡Pum! Eso. Vámonos. Perfecto. Todo lleno. No puedo cargar más. Creo que ahora podré llegar al sarcófago. ¡Mierda! Tendré que seguir subiendo. ¡Mierda! 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 Para arriba no es... Bueno, tal vez sí. ¿Dónde? Ahí está Eso es todo Para acá Para allá puede ser para acá Buena, 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 buena Para acá, otra vez para acá Acá subimos Yes Y una A ver si llegamos a esto Te dejo lo alrededor Va, ya estás, ya estás, ya estás Va, 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 va Nuevo equipo obtenido Capa de cel Creación de atuendo Algunos atuendos otorgan beneficios en el juego Cuando los usas Va Dinero Una carta El emperador pagano suplicó que se le perdonara la vida Le ofreció a la corona española una habitación de 3x6 varas Que sería llenada una vez con oro y dos veces con plata La corona, con excesiva benevolencia, aceptó la oferta Se pagó el rescate en el plazo de dos meses Sin embargo, no se podía confiar en el idólatra Cuando quedaron al descubierto los planes malditos del ataque sorpresa de su general Atahualpa se puso de rodillas y rogó por piedad Su destino se decidiría mediante un juicio justo Como es el derecho de todo hombre en el imperio español Fue declarado culpable y sentenciado a muerte Pero antes de la ejecución Aceptó al señor y será recibido en los cielos Extracto de un relato objetivo de Pizarro en Perú De Ochoa a Cebes Imposible No puedo cargar más Mira, por aquí no era, güey Eso, eso era, era como Como otra cosa Y yo pensé que era por aquí, güey, mira ¿Qué demonios, Lara? Ahora sí, ya hay que salirnos Pensaba que tenías que hacer un salto doble Para salirte Creo que Creo que sí puedes viajar O tienes que salir todo este camino Es lo único que no me gusta de las tumbas Tienes que salir Todo el camino que llegaste Había otra tumba Pero no sé si puedo llegar desde aquí Sinceramente es muy atrás, güey O puedo viajar al otro campamento A ver No, creo que todavía no tengo permiso de viajar ¿O sí? Porque mira, este es el otro campamento Pero no puedo viajar a él A menos de que esté en otro campamento ¿O qué? Puede ser Ay, qué tonta No es por aquí, ¿verdad? Entonces voy a dar una vuelta en balde Aunque sinceramente, mira Ah, sí, ahora sí ya puedo ocuparlo Antes no podía Ay, no tengo puntos de habilidad Ah, todavía no puedo viajar Ah, entonces vámonos, vámonos, vámonos ¿Para dónde tenemos que irnos? ¿Para acá? Vá Vámonos Podemos pasar por aquí ¿Me das una mano? Aunque ahorita Ahorita lo que estoy pensando Es que sí podía haber regresado Caminando, güey No tendría necesariamente Que viajara Solamente fue la ¿En verdad es un camino? ¿Es en serio? No te alejes Definitivamente no es un camino Por Dios Casi llegamos Casi llegamos Ya he oído algo así ¡Te temo! ¿Estás bien? Estoy bien Solo unos pasos más Bien Bien ¿Todo bien? Estoy bien Estoy bien Los tatuajes de Yohana ¿Quién crees que construyó todo esto? Ay, pudieron haber sido los Incas Sabían mucho sobre hidráulica Esto representa al dios Inca, Con Era hijo de Inti, el dios del sol Y Mamakila, la diosa de la luna Con era responsable del viento y la lluvia Aunque en algunas leyendas Lo era solo del clima que venía del sur Mientras que su hermano, Pachacamac Del que venía del norte ¿No? Quizás podríamos levantarlo con esos contrapesos ¿Quizás? Apuesto a que esta agua es potable Monolitos desbloqueados ¿Quieres probar? Creo que mejor me quedo con las botellas de agua que encontraste en el avión Esta vasija sirve de receptáculo para las ofrendas de cacao y cebo animal Una vez llena, se arroja al campo de un agricultor al comienzo de la temporada de cosecha como ofrenda a la Pachamama La madre tierra Se dice que Si acepta el presente El agricultor tendrá grandes cosechas y una temporada de reproducción exitosa Buenas noches Buenas noches Magdalena de las Contreras ¿Sabes? ¿Se hubiera sabido cuánto tiempo pasaría en la selva? Habría prestado más atención a mi año con los Boy Scouts ¿No era lo tuyo? Bueno, mi situación familiar no dejó lo que viene Eso sirvió Creo que el agua hace funcionar el puente de alguna manera ¿Y tú, fuiste niña scout o acampaste en la naturaleza? ¿Cuenta estar en un internado? No lo sé ¿Sí? Probablemente no Pero Rob me enseñó algunas cosas Siempre preferí la compañía de los adultos Sí Extraño Yo también El Rod ¿Cómo no voy a soñar al Rod? Por favor Ah, mira aquí hay un monolito Esto describe algo cercano Dos serpientes Protegen la vida y la muerte Estoy atrapado en su eterna lucha ¿Cómo? ¿Acá? Sin Eli, tu brazo debería sanar rápidamente Sí Ya me siento mucho mejor No Se supone De lo que sea que es Debe estar aquí arriba o abajo Necesito que el agua fluya a la cubeta O a lo mejor ya lo tomé No, ¿verdad? No, es que ni siquiera estoy en el lugar A ver A ver Espérate, espérate, espérate Espérate Me siento aquí abajo Necesito que el agua fluya a la cubeta Ah, mira, mira, mira ¿Qué carajos es esto? Que el agua fluya a la cubeta Es aquí Ay, güey Qué específicos El sinabrio se usaba en la antigüedad Para producir una brillante pigmentación naranja En cerámicas, murales, tatuajes Y ceremonias religiosas Ahora sí Es muy pesado Dame una mano El agua está llenando el cubo Bien Veamos qué hacen estos contrapesos Ah Corre, 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 corre No El cubo está goteando Sí, 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 sí Pero no sé a dónde tengo que ponerlo Me di cuenta demasiado tarde Va, 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 va Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer Bueno, en teoría Ok Entonces, eso lo hacemos así Eso va así Va Eso va, corre, 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 corre Aquí abajo No, resistiré mucho más Cállate, 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 Yona Es que no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No tengo ni idea No tengo ni idea, Yona No tengo ni idea 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Oh su madre! Todo su sistema de puente wey ¿Estás aquí? ¡Claro! ¿Qué ocurre? Es... una receta Parece una mezcla de hierbas para la concentración Podría servir si nos encontramos más jaguares Preferiría que no La salida está por aquí ¡Adiós! ¿Qué ocurre? ¡Adiós! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Gracias.